Y sé que por mi abuelo, una vez me llegó a contar que antes tenía relaciones con la luz apagada. No había ni luz para empezar. Lo que pasa es que entre más visual sea, el hombre es el que se llena de mayor lujuria que la mujer. No, ya la mujer también. Mire, en la parte que yo he leído de María Valtorta dice que la mujer no debe provocar la lujuria del hombre. El hombre va a ser lujurioso por su instinto que tiene, instinto animal, pero si la mujer se entrega con amor y con recato, cuando el hombre termine de estar con ella, en lugar de sentir una sensación de satisfacción sexual, va a sentir un sentimiento de amor y de pureza y de ternura. Dice, ¿dónde está la prueba de que realmente fue un acto de amor? Si el hombre te da la espalda y la mujer también, fue un acto de lujuria. Pero si después de tener la relación sexual quedan frente a frente y se abrazan, y al otro día amanecen con mucho cariño, amor, con ternura, es que fue una relación de amor. Pero si amanecen de genio y que ya me voy, fue una relación meramente sexual de instinto animal. ¿Y qué hacer cuando el matrimonio llega a ese punto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!